Devoción de los treinta días a San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh amabilísimo Patriarca San José, desde el abismo de mi pequeñez y miseria, te contemplo con emoción y alegría de mi alma en tu trono del cielo, como glorioso de los bienaventurados, pero también como Padre de los huérfanos en la tierra, consolador de los tristes, amparador de los desvalidos, auxiliador de los ángeles y santo ante el trono de Dios, de tu Hijo Jesús y de tu santa esposa. Por eso yo pobre, desvalido, triste y necesitado de ti, dirijo hoy siempre mis lágrimas y penas, mis ruegos y clamores del alma, mis arrepentimientos y mis tristezas. Y hoy especialmente te traigo ante tu altar y tu imagen una pena que consueles, un mal que remedies, una desgracia que impidas, una necesidad que socorras, una gracia que obtenga para mí y para mis seres queridos. Y para conmoverte y obligarte a oírme y conseguírmelo, te lo pediré y demandaré durante treinta días continuos, en reverencia a los treinta años que viviste en la tierra con Jesús y María. Y te pediré urgente y confiadamente, invocando todos los títulos que tienes para compadecerte de mí, y todos los motivos que tengo para esperar, que no tardarás en oír mi petición y remediar mi necesidad, siendo tan cierta mi fe en tu bondad y poder, que al sentirla te sentirás también obligado a obtener y darme más aún de lo que pido y deseo. Día trece de treinta, cuarto día novena. Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado de la pena que le causó la profecía de Simeón, mostrándole el innumerable coro de los santos, así te suplicamos humildemente por intercesión de San José que nos concedas la gracia de ser de aquellos para quienes tú sirves, no de ruina, sino de resurrección y que correspondamos fielmente a tu gracia para que vayamos a tu gloria. Aquí levanta el corazón a lo alto, pides a San José con amorosa instancia la gracia que deseas. Obtenedme también para los míos y los que me han pedido ruegue por ellos todo cuanto desean y les conveniente. San José ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, aséptame en mi última agonía. Jesús, José y María, con ustedes descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José, por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, así como le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.